hola buenas chicos y chicas bueno vamos a ver los mates en la primera fila es otro patrón de este libro de murray chal de cómo ganar a tu papá el ajedrez juega las blancas y ganan dan un mate en dos pausate el vídeo y pensad pues bien yo creo que lo habréis visto hay una debilidad en la primera fila del negro y entonces es el blanco la aprovecha y juega ese torre de 8 y cuando la torre toma como una caución torre por de 8 y es jaque mate vamos a ver otro es muy sencillo es casi ilustrativo pero bueno en esta posición juega al blanco y gana pausate el vídeo y pensad pues bien aquí la pieza hay una pieza sobrecargada en este caso la torre está sobrecargada porque está defendiendo tanto la casilla de 8 como al caballo de 5 entonces bueno eso lo ven las blancas y que hace el puesto mar después de dama por a 5 en el momento en que la torre toma tenemos un jaque mate en la última fila otra posición similar en este caso juegan las negras y ganan si pausate el vídeo y pensad es un mate en dos también pues bien el jugador de las negras que hace la jugada dama por f1 y por rayos x bueno pues la el efecto de la dama y de la torre pues sobre f1 pues se hacen malas no tras torre por f1 torre por y es jaque mate y a vosotros en esta posición es un poquito más compleja juegan las negras y ganan pausate el vídeo y pensad pues bien aquí las negras bueno en encuentran una forma de sobrecargar a la pieza y es útil y es suficiente porque además sobrecarga más de un punto a la vez y la jugada que hacen es este dama f2 si caballo por e1 pues aquí tenemos este torre por y tras torre por pues dama por dama por f1 y dama por f1 jaque mate si en lugar de con el caballo toman con la torre también sería posible bueno aquí nos planteamos hacer torre por e1 y gracias a la acción del alfil después de caballo por e1 gracias a la acción del alfil buscamos bueno en este caso dama por e1 también serviría dama g1 directamente pero bueno si dama por e1 dama f1 y dama por f1 mate si contestaran otra cosa pues con un h4 por ejemplo por poner algo pues bueno tenemos de en este caso tendríamos que buscar un poquito más torre de 8 a e4 y tras torre por e1 torre por h4 caballo por h4 dama por y aquí estaríamos llegando a conseguir otra posición en este caso de mate veis que los esquemas se van alternando ese esquema está bastante bien los esquemas se van alternando no es fácil de verlo pero bueno yo creo que uno tiene que ir trabajando fijaos y repasad bien este ejemplo porque es interesante como se van alternando uno y otro y además va cambiando de me parece curioso porque va cambiando de la resolución de este problema va cambiando de ejes lo más fácil aquí sería a lo mejor pues equivocarse pero yo creo que cuando nos tomen el e1 nosotros retomar pero es más fino hacerlo este sacrificio con torre por h4 sacas al caballo y está ese hack que además ganamos aquí este hack que también hay que saberlo ver no es fácil es una hemos hecho este esquema dentro de mates de Davao y alfil o sea que os tiene que sonar vamos a ver el último ejemplo aquí juega el blanco y gana pausate el vídeo y pensad pues bien el jugador de blanca se da cuenta de la debilidad de la primera línea y sobre todo tiene que forzarla y hay una pieza suya que le molesta yo creo que eso es importante que en este caso es el alfil pero no todas las retiradas del alfil sirven entonces vamos a ver cuál es la que sirve si si le diera por hacer una retirada al alfil por ejemplo a c4 podría seguir con algo así pero el negro lo defiende si lo pusieran g8 amenazando el mate rey por y aquí por más que quieran también lo defiende entonces cuál es la jugada alfil e8 perdón alfil e8 entonces aquí tras si torre por e8 que sea típico pues tenemos gama por y torre por jaque mate y si en lugar de eso hiciesen alfil e7 parece que están defendiendo en f8 el problema es que claro el alfil intercepta la acción de la torre y hace una especie de pantalla y entonces podemos hacer el mate con dama f8 tras alfil por torre por pues bien hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente entonces vamos a ver vamos a ver